Quisiera que escucháramos las palabras del líder de Morena en Tamaulipas, el señor Gastón Arriaga, si me permiten. De ese tamaño es la intervención del crimen organizado. Gastón Arriaga, dirigente de Morena, diciendo, arriba el cártel del Golfo. Por eso, hoy habría que decir que es un foco rojo Tamaulipas. Hoy me preocupa mucho que el gobierno federal, por ejemplo, en Sinaloa, en la última gira del presidente, justifique que el crimen organizado tenga retenes. Además, el control territorial de la población está a cargo de criminales, de cárteles, y el presidente de la República dice que no pasa nada, que además no es el único estado donde pasa esto. Bueno, aquí estamos viendo que este delito federal, que es el crimen organizado, y la intromisión de los cárteles, en este caso en partidos políticos, como aquí lo vemos en Morena, con el señor Gastón Arriaga, dirigente de ese partido allá, pues evidentemente nos preocupa. Y es algo que debería preocuparle al Estado mexicano, la intromisión y la narcopolítica, porque son cuestiones muy graves.